Nuevas misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Junio 26. Cuando crees ser justo, esperas que los demás también lo sean, así que te vuelves demandante y condenatorio, y constantemente te encuentras en un estado de decepción. Gran parte de nuestras decepciones en las relaciones no ocurren por la manera surrealista de ver a los demás, sino porque tenemos una percepción distorsionada de nosotros mismos. Cuando somos ásperos, impacientes, críticos, irritables, juzgadores y crueles con otras personas, revelamos más sobre lo que pensamos de nosotros mismos que de ellos. ¿Confundido? Déjame explicarte. Un jueves por la noche entras a la habitación de tu hijo adolescente para hacerle una pregunta. Apenas puedes abrir la puerta, debido a que detrás de ella hay un montón de cosas. Hay ropa sucia, comida en descomposición y piezas de tecnología acumuladas desde hace mucho tiempo. ¡No puedes creerlo! Has tenido suficiente. Así que explotas y dices, nunca pensé que uno de mis hijos sería tan vago. No tienes ni un gramo de respeto propio. Debería coger toda tu basura y dejar tu cuarto vacío hasta que madures. En mis tiempos jamás traté mis cosas como tú lo haces. Ahora, desenvuelve esta afirmación conmigo. Mientras tú estás hablando, tu hijo adolescente no está pensando, vaya, esto me es de mucha ayuda. Esta es una persona muy sabia y me está diciendo cosas que me ayudan mucho. Estoy muy agradecido de que esta persona sea mi padre o mi madre. No, eso no es lo que el adolescente está pensando, debido a que en ese momento no está siendo parte de lo que Dios quiere hacer en el corazón y en la vida de él. Más bien eres un obstáculo. ¿Y por qué eres un obstáculo? Bueno, la última parte de la oración. En mis tiempos te delata. Es tu propia justicia la que permite que estés enfadado y seas cruel con tu hijo. No estás atacando su flojera con sabiduría y gracia, debido a que piensas que eres esencialmente diferente a él. Estás diciendo, si fueras tan justo como yo, esto no te gustaría. Cuando te asignas una justicia que no tienes, esperas que las personas sean tan justas como tú crecerlo y los juzgas cuando no cumplen tus expectativas. Como los fariseos, atas cargas en los demás que tú no estás dispuesto a llevar. Lee Mateo 23, versículos del 1 al 12. Tratas a los demás con gracia cuando caminas con la humildad de conocer cuán profunda es tu necesidad de gracia. Cuando entras al cuarto del adolescente, reconociendo que eres muy parecido a él, hay compasión en la manera como tratas sus errores. Cuando admites que luchas en los demás que existen de alguna manera en tu vida también, los tratas con la gracia de Dios, en lugar de golpearlos con la ley. Lo apropiado de mis respuestas hacia los demás está directamente relacionado con mi percepción sobre mí mismo y para ello hay gracia también. Para profundizar y ser alentado, Mateo 23.